Le quería tirar las armas al pelican ¿Es un pelican? Ah, no, tampoco es un ghost Es un phantom No me acordaba que esta arma fuera tan buena Ok, necesito agarrar esa cosa antes de que llegue ¡Quítate! Porque si no va a empezar a molestar ¡Ay, güey! Y se me sigue olvidando ese güey ¡Otraviésate! No hay pedo ¡Bum, bum, 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 bum! Ahí está ¿Dónde estás? ¡Ay, güey! Tiene buena puntería Ahí está ¿Eh? ¿Ya lo meten? Ahí está Bastardos Como una puntería ¡Uh! What the fuck Mierda Fuck Ah, es el mismo ¡Bum, bum, 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 bum! Fuck No balas Nunca se Siempre aplican las balas cuando las necesitas Vamos, vamos, vamos ¡Muérete! Fuck Uy Boom Pensé que se había muerto ¿Eh? What the fuck Tonta, bebé ¡Aquí está! ¡Hoy, güey! Bien Y ya no tengo balas ¡Un malo! Boom ¿Por qué nunca se mueren cuando quieres? Shit Fuck Fuck, 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 fuck ¡Oh, shit! Perro Perro el inquisidor Por aquí salían unos Ah, güey, 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 güey Ahí está, ya tengo balas Ahí está Ahí está Los banshees Por aquí hay algo más Vuelvan a la selva Ahí no hay nada Aquí no hay algo más Y sigamos Hasta que me maten de nuevo ¿Ven que hay algo más extrañado de este juego? La música Oh, shit Headshot Boom, boom Boom, boom Headshot Headshot ¿Saben? Hay otra cosa por aquí secreta Que son una familia de changuitos Pero Oh, me atoré 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 Vamos Me atoré Ahí está Ok Había una familia de changuitos Pero no me acuerdo En qué parte era Como una especie de easter egg O huevo de pascua Para los spanglish Que no entiendan english Ay, güey De hecho, allá donde está aquel tipo Justo allá donde está aquel tipo Ahí hay otro Ay, güey No, es que quiero matar a un tipo Muere Ay Eso de no tener ¿Cómo se llama? Debilidad de caerte Está mi perro sentado en un sillón Ok, ya no me acuerdo de dónde era Y traigo como son en el ojo Ahí está Wow, super yalto Fuck, fuck, fuck Huye, huye, huye Mierda, mierda, mierda Estoy atorado Creo que fue un error fatal Haberme metido de chingazo ahí Es que ¿Por dónde madres entras? Tenías que subir Tenías que subir Y luego Y luego Fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Ok Necesito balas Y armas Muchas armas Buenas armas Dai, madafaca ¿Esa cosa tenía lucecita, no? Yo me acuerdo que tenía luz Linterna Ay, huye Ay, huye Fuck Ya no tengo balas Ni granadas Ok, sigamos, sigamos, sigamos Gracias Me quedo con esto Muchas gracias por su Este Contribución a la eliminación Permanente de los covenants Bye Bye Fuck, 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 fuck Ahí está Oh, shit ¿A qué quiero escudos Y se van? Bastardos Ah, qué Perra, hija de su Perra madre Oh, shit Fuck Me desespera Me desespera Me desespera No tener balas Diablos 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 Listo, ya tengo balitas Ay, vete a la mierda Ok, ok Tengo que planear esto Un poquito más Muere Ahí está Me quedé sin balas Me quedé sin balas Y Nuevo control Nuevo punto de control A huevo, a huevo Me ven demasiado malo Como para actuar por mi cuenta Fuck you Fuck, fuck, fuck Mierda, mierda, mierda Ay, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ahí está Recargamos Granadini, granadini Muere Muere Te puedes morir Gracias Muchas gracias Ok, tenemos vida Vamos por él Hay una espada Mataron al inquisidor Fuck, 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 fuck Fuck Ok 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 Avanzamos, 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 avanzamos Vamos Vamos Mierda 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 Ok, ok Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo sé que me quieren matar No es para menos Pero Podrían Dejar de dispararme tantito Ay, uy Mi perro se asusto Muere, 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 muere Muere, 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 muere Eso Vamos a subir por ahí arriba Oh, shit Ok, ok Ah, un nuevo control, ah, huevo Mierda, 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 mierda Ah, fuck you Thunder ¿Dónde estás, inquisidor? Vete a la mierdeta Mierda Muérete Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Oh, way Muere Oh, oh, shit Ni pedo Pero al menos ya tengo un nuevo control Muere Es que Ah, es que el tipo me está ahí parando ¿Qué pedo? Oh, qué madre se está pasando aquí Muere 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 No sé qué diablos pasó ahí Pero mejor avanzo De hecho, ahí está la nave, ¿no? Mierda Mierda, 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 mierda Mierda O sea, recarga Mierda, 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 mierda Oh, shit Inquisidor Cuando quieras ayudarme Ah, es que se me acabaron estas porquerías Ahí está Tengo esta cosa Oh, shit Oh, fuck you Miete la mierda Oh Oh Que sea Oh Oh Y Oh